Mientras llega tu antenista y resintoniza la centralita de tu comunidad, puedes seguir viendo Guadatv. Pincha en la pestaña Emisión en directo en nuestra página web www.guadatv.tv y disfruta, como siempre, de toda la programación que te ofrecemos. Y recuerda, Guadatv pasa del canal 25 al 23 en la TDT en Guadalajara.